¿Quién banda? Estamos entrando al estudio, al set más grande Y se guardaron, y que incluso todavía se puede ver un poco de tierrita Un poco de césped Se dice que se inventó o se le dio el nombre a la jugada de la chilena Que es cuando te tira ¿Quién se va a andar? Allá están las noticias, allá, hágansele ¡Eje! Resita, ¿cómo están? Sean todos ustedes... Bueno, déjenme chicos si está bien el micro Creo que está bien Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Raza, ¿cómo están? Espero que estén felices, contentos, sobre todo sanos Yo estoy bien Y no me encuentro, nos encontramos en Pabellón M Ya viejo amigo, parece que muy seguido venimos aquí Andamos en el Sky Phone la vez pasada en la presentación de los eSports Y hoy estamos de nueva cuenta en esta sede Pero ahora en otro piso, cerca de las instalaciones de Televisa Que es algo parte de lo que va a pasar en el video del día de hoy Y se va a poner chido, y aparte que tenemos como que una seguidilla de videos del mundial Videos de fútbol Entonces creo que va a estar, va a estar bueno Vamos a ver cosas interesantes Y no los quiero spoilear más Y aparte que, este, me voy a dejar sorprender el día de hoy Así que, así que no estoy solo con ustedes, mi amigo Raúl Regalado ¡Agrégame en fe! ¡Agrégame en fe! Agradables muchachos Con ustedes mi amigo Raúl, ¿cómo estás amigo? Que nada amigos, ¿cómo andamos? ¿Qué dices? ¿Todo bien? Un poquito cansado Hoy no nos tocó frío, nos tocó algo de calor Vengo sudando en el metro Yo traigo... Yo traigo suéter, a lo mejor al rato refresca, ¿no? Pero ya listo, ya preparado Ok amigos, ya entramos por aquel lado Allá nos registramos y todo Tomaron nuestros nombres Nos dijeron en esta salita Que aquí estamos todos Las personas que vamos a grabar Allá está el auditorio de pabellón Acá la salita Ya se llevaron muchos sillones Por cierto, hay muchos sillones aquí Y estamos esperando que empiece el recorrido Y a ver qué podamos aprender Qué nos enseñan Qué se nos pega el día de hoy Les explico amigos Es como un pequeño museo Es una colección de estos señores Que se llaman Épica Estos señores se dieron a la tarea De juntar diversos objetos utilizados O sea, todo lo que vamos a ver aquí Ojo, todo lo que vamos a ver aquí Fue utilizado en un partido Ya sea una playera Ya sea unos tachones Ya sea de más cosillas curiosas Chéquense, para empezar Chéquense lo que está aquí Estos amigos, podría parecer Unos tachones Nike Cualquiera Azulitos Ahí con tintes blanco, negro Y ahí se ve a lo lejos Una CR ¿Acaso puede ser? Sí Señores, estos son los tachones De Cristiano Ronaldo Usados en el 2013 Ahí está Entonces, es el primer objeto Aquí que nos recibe Aquí viene con su pastito Viene con su vitrina Porque, ojo Todo lo que vamos a ver aquí Fueron utilizados en partidos Y pues este es del señor Cristiano Ronaldo Pasemos amigos A los tachones Usados por Neymar En el 2014 Y algo que comentaron ahorita Es que solamente se usaron Y se guardaron Y que incluso todavía se puede ver Un poco de tierrita Un poco de césped Un poco de residuo del juego Entonces ahí vemos los detalles Viene su nombre ahí Bandera de Brasil Neymar Un bonito color ¿Cómo le dicen ustedes amigos? Que es un color salmón Color rosa Ahí con la palomita de Nike De Nike De Nike De Nike Muy fosfo Entonces ¿Cómo la ven? Tienen exhibida esta obra Que me parece muy curiosa Es una simulación De el gol de la mano de Dios De Diego Armando Maradona Entonces lo que hicieron estos compas Fue hacer una réplica Y este delineado amarillo Es donde debe ir Diego Armando Maradona Entonces hicieron como que un Photoshop Lo borraron Hicieron a una simulación Entonces ahí está el baloncito pegado Entonces no sé Si sea como para que te la tomes Para que brinques Para mí sí está muy alto No brinco nada Pero sí Podemos ver ahí Físicamente Cómo fue Este gol Tan polémico Y tan histórico En el fútbol Y bueno banda Ahorita continuamos Con el museo Nos van a dar un recorrido Por Televisa ¿Estás emocionado Raúl? Yo también estoy emocionado Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo son las noticias? Chequen este cuarto de control banda Ahí está Lo que está en vivo Está a la hora Allá arriba Es más o menos Lo que yo manejo Cuando estoy ahí En producción En el podcast de Alex Más o menos así Sí Así se ve Raúl Estos cubiculitos No son de call center amigos Son para los editores Aquí se ponen A hacer los videitos Yo quisiera un lugar así Está bien bonito el espacio Guéchense Hasta con su tacita y todo Este es El estudio De producción Como se los dije Ahí está el switcher Están las tres cámaras Y allá donde están los chavos Acá Entras Está todo acústico Ahí está Raúl Y Este Allá es donde está el programa Y está como que todo el set de televisión Ahorita pues no podemos hacer ruido Porque están en vivo Fíquense banda Allá están las noticias Allá Hagan silencio Ahí está Ahí están en vivo Vámonos Vámonos Me siento muy bonito banda Como en la primaria O en la secundaria Que me traían de excursión Así me siento el día de hoy Estamos entrando al estudio Al set más grande Donde está distribuido La mayoría de los programas De entretenimiento De Televisa Ahí pues vamos Por una salita Queremos más Dice por allá Podemos ver La iluminación Todo arriba Para que todo esté bonito Acá de Un set de fútbol Demasiada Demasiada cámara Y pues esas telas También son como para Evitar el rebote Que no haya eco Y la magia de la televisión Es de que todo se vea Como que estás en otro lado Pero la verdad Estás solo al ladito Hay una sala Aquí se acomodan las cámaras Y pues como nos explica Aquí nuestro coordinador Aquí la raza Los trabajadores de utilería Se encargan en adecuar Cada set De aquel lado Dice que Hacen como Que vienen grupos Norteños Hay una pantallota Y Pues sí Aquí es donde está El señor Oscar Burgos Más o menos Como esas cámaras Son las que usamos En el podcast Es la producción De Alejandro Villanueva Me parecen algo pequeñas Pero más o menos Son el calibre Que manejamos Sí, sí, sí Le están echando ganas Le echan ganas Amigos Esta área Tan iluminada Tan bonita Mucha luz blanca Con muchos espejos Como ya se podrán imaginar Son los camerinos Entonces aquí tiene Pequeños lugares Viene con su espejo Ahí está Para que te veas Para que te maquillen Para que te alistes Para entrar a Tu programa Ahí Andes bien fresa Entonces está Este lugar Del otro lado Hay una puerta Que es donde están Los vestidores Que es donde te pongas Tu vestuario Pero sí Aquí incluso aquí podemos ver Este Alguien se planchó el cabello Todavía hay cositos aquí Entonces este es el espacio De los camerinos En Televisa De Monterrey Y nos metimos hasta la cabina Amigos Del estudio más grande Y aquí podemos ver Todas las imágenes Todas las computadoras Todo lo que se requiere Incluso esta botonera No sé si sea un switcher Enorme Está bien grande Acerquémonos un poquito más Y aquí podemos ver Un montón de cosas Y todo lo indispensable Para hacer una transmisión De tele ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chido Muy entretenido Estamos en el corredor del arte ¿Ya lo grabaste? No Pues el corredor del arte Es No sé ¿Qué es? ¿Y cómo no amigos? La señorita Panini Buen recorrido amigos Continuamos con la exhibición Una de las figuras Más importantes De el fútbol mundial Es Edson Arantes El señor Pelé De las imágenes Más importantes Entonces aquí vemos Una de sus playeras Una de sus remeras Que utilizó Y que sudó En el mundial Y que aquí nos cuenta Una pequeña semblanza De la magia Que ese día Nació un jugador Espléndido Para todo El fútbol Internacional Ay papá Este sí Me llama bastante la atención Ahorita nos contó Nuestro guía Muy amable Por cierto Que este es uno De los trofeos Que se les da a los equipos Luego de haber ganado El mundial Pero que la copa del mundo Solo Es una Y que se la llevan Haz de cuenta Que se las entrega Como para que se tomen las fotos Y luego se la llevan Y luego ya Les entregan este trofeo La copa original Es completamente hecha de oro Mientras tanto El trofeo Que es uno de estos Eh pues solamente Está recubierto Por oro Entonces es una de las piezas Más bonitas Más chulas Que encontramos aquí En esta exhibición Fíjense amigos Este sillón Me da Este Mucha risa Mucha curiosidad Podría parecer Que es un sillón De esos Para hacer cosas extrañas Pero no Es para que te tomes La foto Y que te pongas En la posición exacta En la que se Hizo esta chilena A principios A principios de los años 20 Se dice Que se inventó O se le dio el nombre A la jugada De la chilena Que es cuando te tiras Y le echas el balón Para sí Y hay diferentes versiones De quién se le dio El nombre Quién la inventó Quién fue el primero Que la hizo Pero se dice Que el primero Fue el señor Ramón Unzaga De origen chileno Y de ahí proviene Que esta jugada Se llama La chilena Entonces aquí Te puedes poner Tomarte la fotito Y simular Patear ese balón Continuamos amigos Y ahorita En México Nos estamos Muy contentos Con el señor Messi Porque nos acaba De anotar un gol Justo en el mundial Un dato curioso Del señor Messi Es que mucha gente Dice que es una persona Muy pequeña De estatura Muy chaparrito Y justo aquí nos ponen Para que te midas De qué tamaño Le llegarías Al señor Lionel Messi Entonces aquí nos dice Que Mide 1.69 metros Vamos a medir Más o menos A esta Altura Si estaría aquí El señor Lionel Messi Aquí le llegaría Me ganaría Por un poquito más ¿Tú cuánto mides carnal? 1.82 A ver Te puedes poner ahí A ver Ahí mi compa Que está aquí Mide 1.82 Creo que si le sacarías Un poquito Del señor Lionel Messi Como te sientes Unos 10 centímetros No Depende Como portero 1 Eso lo aprovecha Eso Pero el problema Es la velocidad de Messi Eso sí Un tiro de Messi colocado Lo que le pasó a Ochoa Muy bien Pero bueno Su estatura le ayuda A ser más Más veloz Por algo le llaman la pulga Porque se escabulla Entre las defensas ¿Puedes decirte esta playera Mi amigo? Esta playera es importante Es muy querida también Por todo el fanatismo Porque es la que utilizó Argentina En uno de los clásicos Mundiales Que es Argentina Contra Brasil Mucha rivalidad en ella Yo creo que con esta playera Se dieron de golpes En ese partido Fue en el 2019 No recuerdo bien Que ganó ese partido Pero el simple hecho De tener una playera Que estuvo ahí Y dices Guau Mucha historia Estamos tan cerca de ella Toquémosla Acá están unos señores Agradables Haciendo una entrevista A la persona encargada Del recorrido Que les hago un chorro Es este señor Es muy bueno Y de este lado Nos presume aquí Épica Las personas que organizan esto Que tienen la colección De playeras usadas En un mundial De la selección mexicana Más grande De todas Creo que me revolvió un poco Va otra vez Los señores de Épica Presumen que tienen La colección más grande De playeras de selección De México Utilizadas en un juego Y pues Ahorita nos acercamos Un poquito más Pero pues aquí podemos ver Diferentes modelos Que se utilizaron En un mundial Chequense esto amigos Es un boleto Del mundial de México 70 En el estadio azteca Ahí costaba 125 pesos Creo que es de la final Y pues aquí lo tienen exhibido Y también Un balón Y unos Tenis muy antiguos De Adidas Nos dijeron que vienen Desde África Entonces desde ahí Adidas usaba Su característico Tres francas Tres rayitas Que te Hacían saber Que pues tus tenis Son de esta marca Y pues aquí los vemos Ya con sus años Pero aquí con Con mucha historia Este monumento amigos Esta obra Me llama mucho La atención Y pues es Para el jugador Número 12 ¿Quién será ese jugador Número 12? Claro que sí Es la afición Las personas Que apreciamos Que disfrutamos El deporte Del fútbol En un campo de juego Son 11 jugadores Entonces El jugador Número 12 Eres tu persona Que eres aficionado Al fútbol O yo persona Que soy aficionado Al fútbol Entonces aquí podemos Encontrar Algunos monitos Alguna decoración Les digo monitos Pero no me lo tomen a mal Me imagino que también Son cosas muy históricas Pero pues sí Les quería mostrar Este monumento A la aficiencia Amigos La playera más antigua De la selección Que tienen Es de esta De 1954 Aquí el vidrio No se nota muy bien Pero esta playera Todavía es de botones Como que muy elegante Muy fresa Y me dicen que Esta playera Fue utilizada Por el abuelito De chicharito Yo creo que sí Y amigos Con esto terminamos Ajajajaja Ahí nos da la luz Con esto terminamos El video Del día de hoy Hasta nos Regalaron boletitos Y todo Nada más que pues No los vamos a poder Repar Porque pues ya son Para mañana Y este video Lo vamos a subir después Pues nada No queda más que invitarlos A que vengan Hasta esta exhibición Van a estar casi Todo diciembre De cuando subimos Este video Creo que van a estar Hasta el 23, 24 Pero tráiganse A los chavitos Tráiganse a su primo A su sobrino A su peoriznada A tomarse las fotos Porque hay cosillas Bien interesantes Aparte que Toda la raza Se portó muy chido Raúl Nada Una bonita experiencia Es pura historia Alex Pura historia La que nos muestran Estar tan cercas De las cosas Que pateó Cristiano Que usó Rafa Márquez Que usó Pelé Maradona Entonces yo creo Que es muy difícilmente Aquí mismo en Monterrey Vamos a encontrar Lugares así Que te muestran Todo eso Entonces si este Si este rollo Es todavía gratis A la raza Que le gusta mucho El fútbol Yo creo que Si tiene que darse La vuelta aquí A piso 3 De pabellón Eso Entonces amigos Esto fue todo Estamos quemados Pero no importa Así que nos vemos Hasta el próximo video Los queremos mucho Y vámonos Entonces si Vas a ir Júgalas